Corriendo, gracias, y nos agradezco. ¡Fuerte aplauso! No te siento, sin dejar, en silencio. Fésame, fluye el frijol, jamás que sé, enloqueciendo. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Mi pasión Muerte tú Bésame Sin motivos Y estaré Siempre contigo yo Bésame Como si uno se te amara después Bésame Y besame el corazón por el cielo al rey Bésame Sin motivos Porque tiene el corazón Bésame ¡Fuerte aplauso! 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 ¡Fuerte aplauso!